Muy buenas noches, espero que todos os encontréis muy pero que muy muy bien. Yo me encuentro genial porque hoy he decidido, esta noche, empezar con esta música de fondo. Que cualquier cosa que diga me voy a sentir relajado y me voy a sentir a gusto. Y como no voy a sentirme a gusto si es que voy a empezar a jugar un juego que para mí, sin duda, si habéis visto el vídeo también de top juegos, el top de mis juegos favoritos, top 5, top 5 y ¿qué puedo decir? Far Cry 5, Far Cry 5 chicos y chicas vamos a empezar esta serie y de verdad voy a disfrutar muchísimo. Sin más comentarios que no aporten, vamos a empezar con algo que... Vale, que dificultad lo juego. Vamos a empezar con una dificultad normal para no complicarnos demasiado. Vale, tenemos que elegir entre chica y chico. Permanente no puede cambiar, o sea que puede afectar la historia si es una chica o es un chico. Bueno, vamos a elegir un chico porque me representa más. El padre. Montana. El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo... llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es Gavad. ¿Quién? Su líder. Joseph Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. Por favor. No, 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 no. Pero yo los haré ver. No, no, no. 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 Eh, novato. Novato. Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hain Bain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Señor, solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Sid. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Sid debe aprenderlo. ¿Prat? Inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central. Cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido. Cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. ¿Prat? ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. El complejo está debajo. ¡Eso es un gran problema. ¡Eso es una mala idea! ¡Ultima oportunidad, Marshall! Vamos allá Aterriza Recibido Eh, central, ¿sigues ahí? Sí, adelante, Javier Si en 15 minutos nos damos señales de vida, envía ayuda Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio Muy bien, Javier Rejaré por vosotros Escuchad Tres normas, no os separéis No desenfundéis el arma Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído, novato Vale, gente Atentos Vamos Empezamos Vale, ya tenemos el control No nos separemos Atención Esta gente se asusta enseguida Novato, vamos Menudo mal rollo Bueno, más que mal rollo, menuda tensión Estar aquí así Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne Se dice esto no me gusta Todo va a salir bien, Nelson Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía Y respetan una 9 milímetros Todos los problemas se resuelven a palazos Estoy vigilando, gilipollas ¿Qué estás haciendo? O qué no Ay, mejor no hacer nada estúpido Están aquí por el padre Tienen que letarnos A palazos Calma Pero no hay legal Se acaban bien charrat Eh, Marshall Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma Vale Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie Novato Conmigo ¿Y tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Lo dudo Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos Sheriff, vamos No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Sheriff, mantienes el teatro No sufriremos más A la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Uff, qué tensión Esperábamos este día Estamos preparados I-2 I-2 Dios no dejará que me lleven Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Ven, avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Y el infierno le siguió Novato Esposa a este hijo de puta Dios no dejará que me llevéis Bueno, pues vamos a ver Ven acá conmigo Ya verás que se iba a dejar Toma ya Menudo comienzo A ver, no me sorprende Si me acuerdo de la historia Pero Dios mío O sea, cómo lo disfruto Esto acaba de empezar Y ya lo estoy disfrutando Ya tengo hasta los pelos de punta De verdad Es uno de mis juegos favoritos Hay que salir por patas Mars al delante Vamos por la derecha No lo permitiremos No, no No puedes hacer esto No te salgas del camino Novato Madre mía Que tensión Hay que salir de esta Hay que salir de esta Soy un Marsal Os ordeno que retrocedáis Bueno, ya están empezando a tirar Vamos, vamos Vámonos, vámonos ¡Deprisa, joder! ¡Vamos, sube! 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 ¡Deprisa, joder! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! Joder Arcade Toma ya El sheriff ya no está El sheriff ya no está Te dije que Dios no dejaría que me llevases Por favor, necesito saber qué está pasando Estoy aquí Oh Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Madre mía Para que veas hasta dónde llega el control De este hombre Qué fuerte Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas Todo marcha según los designios de Dios Sigo con vosotros El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Y el señor Y los heraldos de la ruina verán la verdad No hay que salir de aquí Empieza la cosecha No hay que salir de aquí Locos Locos Y bolo Tenemos que salir de aquí Nadie nos va a ayudar Venga, es un cinturón como los del avión Tienes que tirar de él Tira de él Vámonos Vámonos al corriendo por patitas Niño Derecha Izquierda Ufff Nos están dando Corre, 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 corre Uy, ese perro no suena bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre No pares de correr No pares de correr Saltamos Vale Vale, tenemos que actuar con sigilo Vale Aquí hay una pala aquí Half Fight con la pala Esa es mi forma silenciosa de empezar parca de 5 Y... Coge la pala Ah, un arma Pues casi mejor Vale, entramos agachaditos Vale Por aquí que hay Bate de béisbol Vale Casi prefiero la pistola Saquear Munición Cargamos Y hacia donde tenemos que ir Vale Vale, vamos a salir por esta ventana Y vamos a ir todo lo lejos que podamos Pudamos Pudamos Vale Vamos a subir Vamos a subir Hola Hola Creo que nos he perdido Saqueamos Veo un Un trailer cerca Está justo a un puente largo Voy a intentar entrar Si aún hay alguien por ahí Escuchad Si aún hay alguien con vida Vale Vale Nos acercamos con sigilo Que no nos detecten 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 Ya los he alertado No hay vuelta atrás Su madre Vale Tendría que haber sido Más sigilos aún Vale Nos hemos quedado tocados Vale Vale La vida se regenera Tenemos balas Nos tenemos que reunir Con alguien ahí Con nuestro amigo El que en vez de Salvarnos del fuego Nos ha dejado tirados ahí Con compañeros así ¿Quién quiere enemigos eh? Desde luego Yo no Y encima Oh dios mio De verdad Novato Lo siento Novato Becario, ¿no? Vamos Registra la sala Becario Encima me llama becario De verdad, che Que te has creído tú Oh dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Vamos a salir de esta Pero antes de nada Vamos a armarnos Toma Buena, buena, buena Por fin me das un buen arma Allí hay una carretera La pillamos Y ponemos rumbo al noreste En pocas horas Estaremos de vuelta en Missoula Luego Regresamos aquí Con la guardia nacional Al completo Y nos encargamos Del resto de esta Vale Shhh Vale, más acción Vale Vale, dejo que se acerquen Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Este ya está fuera aquí Vale, vamos a salir a la acción un poco Vale Vale, vale, vale Yo te cubro Espera que ahí sí le falta una bala Ostras Ahí siguen unas cuantas más Vale, vale, vale Va a ir a salvarle No, que te vas a morir Vale Entrar Y nos fuimos Vale, nos metemos dentro que estamos más seguros Sí, gracias por ayudarme Tenemos que volver Pero no a lo bestia No sabemos en quién confiar Jadida Nancy Vale, vale, vale Perdón, perdón Que estuve estornudando La verdad, ¿qué pasa si estornudas en una situación así? Vale, vale, vale Nos metemos para adentro Ostras Que nos exterminan Vale, vale, vale Pero es que dentro del coche se está mejor En la parte de atrás, ¿qué hay? Ah, usar botiquín Recoger dinamita Vale, cogemos dinamita Vale, más dinamita Metemos Vale, vale Voy controlando ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no ¿Dónde vas? Pero conduce bien Desgraciado Conoce bien Que le esté pillando todavía El truco a esto Usamos botiquín Porque de verdad Contigo No se puede Vale, vale Nos metemos adentro Que sí, ¿no? Estamos acabados No, no me asomo más Voy a esperar un poquito A que me cure Vaquitas locas Ah, que tenemos un avión Métete dentro Vale Uf, uf Que tocaos, vamos Uf Vamos tocadísimos Vale, acabamos con ese No oímos nada Porque estamos Madre, madre 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 Ostras Pedrín El bautizo Bueno, pues este Este es el principio Del Far Cry 5 Si este es el principio Imaginad todo lo que sigue Y el mapa es precioso Es belleza Belleza pura Montana Tenemos Bueno, casi todo es bosque Pero Realmente tenemos diversidad De De sitios Vale, vale Tenemos que salir de esta Chicos Vale, vale, vale Este es de los buenos Este es mi Este es mi salvación Este es mi salvación Profeticé Todo lo que os dije Se ha hecho Todos locos Las autoridades Que intentaron alejarme De vosotros Ahora están bajo El amoroso abrazo De mi familia Extento uno Se está refiriendo a mí Si, es que nuestro salvador Tampoco se fía Mucho de nosotros Vosotros Mis hijos Juntos Marcharemos hacia la ¿Sabes qué significa Esa mierda? Que todas las carreteras Están bloqueadas Las líneas telefónicas Cortadas Significa que no podemos Recibir Ni emitir señales Pero sobre todo Que estamos jodidos La maldita caída Creen que el mundo Está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita Guerra Santa Bueno Está claro Que has peleado Lo mejor Que podría Hacer ahora Sería Entregarte Pero sabes Que no vas a hacer eso Lo sabes Joder Grande Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Bueno señores y señoras Ha sido Ha sido un buen comienzo Ha sido un comienzo Más de cinemáticas Que otra cosa Pero ya estamos Al control total De nuestro personaje ¿Vale? No sé como nos llamamos En este juego Pero bueno Nos llamamos Adrián ¿Vale? Así que Nos cambiamos de ropa Venga Vamos a hacerlo Vamos a ver Que ropa tenemos Vale Primero Que apariencia tenemos Creo que Cuando lo jugué Tenía esta apariencia Venga Esta Soy bastante blanquito Un peinado Venga Uno que nos represente No vamos a hacer aquí Unos canis A ver Bueno Calvito así No No me disgusta A ser Este es demasiado Realizado para Este es el que Más me representa Aunque el primer Vídeo de este canal Ha sido siendo calvo Vale Decisiones permanentes Parte superior Pues me gustan Las camisas La azulita O la roja La roja Me gusta La verdad La roja Me gusta Es que el azul Por aquí Se nota como manchada Así No me mola Eso La roja La parte inferior O vaqueros Se notan como sucios Así Pero creo que combina mejor así En la cabeza nada Y guantes Creo que lo vamos a ver En la pistola No estaría mal Venga Los rojos Con guantes Y con No Sin guantes Y confirmamos Perfecto Pues Vamos a ver si tiene un espejo No tiene un espejo Para vernos Pues señores y señoras Dejamos aquí El primer El primer capítulo De este Gameplay De esta serie De Far Cry 5 Vamos a continuar Un próximo vídeo Y vamos a ver Si hacemos algunos Ajustes Para que la imagen Sea lo más nítida Porque Mira Puedo jugar aquí En opciones Voy a hacer pruebas Fuera de este vídeo En imagen Todo lo tengo En super alto Vale A ver HDR Vale Todo está en alto Ultra, ultra, ultra Todo Al máximo Pero mira Consumen menos de la mitad De la potencia Del ordenador Que tengo Entonces voy a ver Si puedo hacer Una Un escalado De la resolución Ah, espera No quiero tocar Restablecer Sincronización vertical Esta sí Actividad Vale Estables Atrás Vale Vamos a ver Si se hacen los cambios Este es el último Pequeño cambio Que voy a hacer En esto Vale Vamos a ver Una escala Al 2 Vale Obviamente Va a bajar La tasa De frames Por segundo Vale Como lo estáis viendo Pero la calidad De imagen Se vuelve 4K Vamos Prácticamente La calidad La resolución Todo Si es una Sola foto Pues quedaría brutal Si veis No sé Si podéis apreciar Porque ya sabéis Que YouTube Baja bastante La calidad Bueno Esto no está Muy bien diseñado Pero las cosas Que están bien diseñadas Pues sí Se van a ver Muy chulas Bueno Pues nada Sin más Sin más Pérdidas de tiempo Volvemos un segundo Para dejarlo Como estaba Vale Para dejarla Como estaba Y nos vemos En un próximo gameplay Hasta luego Muchas gracias Por empezar Este serie Conmigo Vamos a ver